Música Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe sobre el uso de bots en una supuesta campaña en su contra, pero orquestada en contra de los periodistas. O sea, el presidente asegura que hay quien ataca a los periodistas para dejarlo mal parado a él. Entre tantos dichos de una y otra forma, declararon como responsables o ligados a las cuentas de bots a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, a Juan Carlos Romero Hicks, líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, y a Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón. No los responsabilizaron como tal, pero dejaron esa duda al aire, lo que generó muchos cuestionamientos en contra de ellos. ¿Creíste que ellos son los responsables? Pues, ¿qué crees? No es cierto. No caigas en fake news. Así es. Esta misma mañana, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mostró una lista. En esta, destacan dos nombres, Farid González y Verolist. Sin embargo, se les olvidó mencionar algo muy importante. Estas dos cuentas son afines a la Cuarta Transformación, o sea, retuitean y hacen cosas en favor del presidente en redes sociales. Además, de acuerdo con un estudio realizado por Metrix, son tres de las cuentas que iniciaron con el ataque a los periodistas para perjudicar al presidente. Nada más que, ¿qué crees? Estas cuentas, o la mayoría de ellas, también se definen como Amlovers, como Red Amlob, y esto quiere decir que retuitean, publican y hacen comentarios a favor del gobierno y en contra de los opositores. De estas, tomamos solo tres cuentas como ejemplo. Sofía López, creyente páramo y Armando Porras, quienes se definen como Amlovers. Así es. Aunque todo lo dejo a tu criterio, en la descripción te dejo las ligas de las 13 cuentas que iniciaron con el ataque a los periodistas. En Twitter, te dejo el video de la mañanera y algún otro dato que pueda servirte para estar de acuerdo o no con la información aquí presentada. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba contrapeso C, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También puedes ingresar a www.contrapesociudadano.com para conocer esta información y muchas más. Mi nombre es Nicte y esto fue una cápsula más de Cazadores de Fake News. Cazadores de Fake News.